Muy buenas, soy el Gamer Ochentero y os doy bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía del Sur River de Playstation. Venga, vamos a ver el final del juego. Último vídeo de la guía, donde vamos a pelear contra Kane. Nos va a desvelar bastantes cosas de la trama. Y bueno, veremos a ver que tal el final. Vamos allá. Por fin. Debo decir que me decepciona tu actuación. Imaginé que llegarías antes. Dime, ¿tuviste problemas para aniquilar a tus hermanos? ¿Los tuviste tú al enviarme al abismo? No. Tenía fe en ti. En tu capacidad de odio. En tu santurrona indignación. Mientes. No has podido prever todo esto. La eternidad es implacable, Rassiel. Cuando me deslicé por primera vez en esta cama, hace siglos, no comprendía el verdadero poder del conocimiento. Conocer el futuro, Rassiel. Ver sus caminos y vicisitudes dirigiéndose al infinito. Como hombre, nunca habría poseído estas verdades prohibidas. Pero cada uno de nosotros es mucho más de lo que era antes. Si echas un vistazo más allá de lo posible, ¿no crees de todo corazón que nos hemos convertido casi en dioses? Y como tales, ¿no somos indivisibles? Mientras que de uno de nosotros, seremos una legión. Esta es la razón por la que debo arrojar a mis hijos al vacío. Puedo hacerlo con el corazón tranquilo. Muy poético, ¿qué? Pero en definitiva, solo intentas dar una explicación a tus crímenes. Estas cámaras ofrecen una revelación a aquellos con paciencia para mirar dentro. Tus prisas por encontrarme te han impedido mirar profundamente. Nuestro futuro está predestinado. Moebius me enseñó el mío hace siglos. Cada uno desempeña el papel que el destino le ha escrito. Nos desplazamos irremisiblemente por caminos preconcebidos. El libre albedrío es una ilusión. Ha estado en la tumba de los Seraphankale. Se ha revelado tu oscuro secreto. ¿Cómo pudiste convertir a un sacerdote Seraphane en vampiro? ¿Cómo no iba a poder? Uno debe tener cerca a sus amigos en Rasiel. Y a sus enemigos aún más cerca. ¿Puedes captar la absurda belleza de la paradoja? Somos iguales. Seraphane y vampiros. Las mismas guerras altas. La misma obsesión por dominar Nosgoth. ¿Quién mejor para servirme que aquellos cuya pasión trasciende toda noción del bien y del mal? No aplaudiré tu inteligente blasfemia. Los Seraphane eran salvadores que defendían Nosgoth de la corrupción que representamos. Tengo los ojos abiertos, Gane. No veo rastro de nobleza en el infierno al que sometiste a mi cadáver. Puedes haber descubierto tu pasado, pero no sabes nada de él. ¿Crees que los Seraphane eran nobles y altruistas? No seas cretino. Aspiraban de lo mismo que nosotros. Deambulas por un laberinto de relativismo moral, Gane. Todos estos fantasmas, todos estos presagios... ¿A qué juegas? El destino es como un juego, ¿no? Y ahora, esperas mi último movimiento. Bueno, el último movimiento de Gane. Vamos a... Ay, lastima. Vamos a hacer como antes... Como hicimos en la... Como hicimos en... En el santuario de los clanes. Le hemos de dar tres golpes. Y ahora es muy interesante haber cogido todos los emblemas que hayamos podido. Porque ya veis que de un rayo... Te quita muchísima vida. Pero no tanta como para llevarme al inframorco. Venga, que lo tengo aquí. Y cada golpe que da... Sube un nivel. Mientras tanto va activando la máquina del tiempo. Ahora ya está. Al último nivel ya. A ver si nos da tiempo. A ver si está aquí. Oh, lástima. Bueno, voy a recuperar vida. Ahí está. Ahí está. Ya está. Vamos a ver el final. Casi me vences, Raziel. Pero la cosa no termina ni así, ni aquí. El destino promete más encuentros... Antes de que el telón caiga definitivamente. Ten precaución, Raziel. Una vez que cruces este umbral... Estarás más allá de mi influencia. Raziel. Raziel. Redentor y destructor. Peón y Mesías. Bienvenida, alma errante en el tiempo. Bienvenido a tu destino. El tiempo no es sino un bucle. Una costura suelta en el paño universal. Un tejedor puede aprovecharse de una oportunidad de un descuido fatal. Para destinar al universo al caos. Continuará. Qué bueno. Qué bueno. Pues hasta aquí el... Soul River. De Playstation. Un juego que he disfrutado muchísimo. Hacía años que no me lo pasaba, pero... Cuando vuelves a recordar la historia y te metes de lleno es... Es grandioso. Nada, la historia sigue en el Soul River 2. Que salió en Playstation 2. Así que a la larga quizá me planteé jugarlo y... Quién sabe si subirlo. Porque la historia es buenísima, ya lo veis. Cain se ha ido. Raziel lo sigue. Y al seguirlo nos metemos de lleno a lo que es el tema del tiempo. Y nos recibe Moebius. Que nos advierte de... Bueno, de lo que hay. Por lo que sé, sin entrar en spoilers, por lo que sé, Soul River 2 sucede en el pasado. ¿Vale? No sé cuántos años atrás. Pero Raziel todavía es un Sarafan. ¿Vale? Con lo cual... La cosa promete bastante. Bueno, vamos viendo aquí dibujos artísticos del juego. Con Cain. Algunos monstruos y tal. Y... Bueno. Nada. Espero que hayáis disfrutado de la guía. Yo me lo he pasado en grande. Y... Que... Bueno. Mira, aquí tenemos a Raziel. De humano. Y aquí de vampiro. Y... Nada. Espero que... Lo dicho. Hayáis disfrutado igual que yo haciéndolo. Y... Si no os habéis suscrito a hacerlo ya. Será la única forma de estar al corriente en los vídeos que vaya subiendo. Y... Lo dicho. Suscribíos. Activad la campanita. Deadla a like. Y oye. Dejadme en los comentarios que os ha parecido la guía. De verdad. Son estos comentarios para mí. Me... Me gusta leeros. Me gusta recibir feedback. Y los contesto todos. Absolutamente. Con eso que... Ah. Aprovecho para comentar que tengo un canal de Telegram. Que... Lo dejo en la descripción. Ahí hablamos de... De videojuegos y de cosas... De... De la... Bueno. De la escena. Videojuego retro también. Hay cabida. Y... Nada. Con los... Los títulos de crédito. Eh... Lo dejo por aquí. Vuelvo a agradeceros una vez más. Estar ahí atrás. Y nos vemos en el siguiente juego que vaya a subir al canal. ¿Vale? Así que sin más. Un saludo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!